Telemundo está de luto y es que el pasado domingo la cadena de habla hispana perdió a un pilar fundamental de uno de los programas estrella de la casa al rojo vivo la encargada de dar a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales fue la titular del show de variedades de informaciones maria celestia raras quien no tardó en lamentar la pérdida nunca olvidaremos tu rostro querido ari te nos fuiste antes de tiempo y te voy a extrañar escribió la periodista y presentadora puertorriqueña a través de su perfil de instagram ari como lo llamaban cariñosamente sus compañeros era el director de estudio del rojo vivo y según informó a raras falleció inesperadamente la madrugada del domingo fue un excelente amigo y profesional todo un caballero destacó maria celeste la reportera del citado programa de telemundo azucena cierco no tardó en reaccionar conmovida a la triste noticia al igual que su compañero rodel figueroa no puedo creerlo mari si el jueves me estaba cargando por mi pie roto mi griego tengo el corazón partido escribió la periodista y presentadora mexicana en instagram descanse en paz ari gracias siempre por tu sonrisa y optimismo expresó por su parte rodea aunque no forma parte de al rojo vivo carolina sandoval la carismática panelista del programa suelta la sopa telemundo también recibió con mucha tristeza la noticia que es esto me dio un beso en el pasillo el viernes como siempre saludaba amable dios lamentó la periodista de origen venezolano en las redes sociales